En la Ruta 47, a orillas del río Santa Lucía, nos encontramos con la residencia de veraneo que perteneció al presidente, Teniente General, Máximo Tajes. Esta casa fue construida en 1888 con el estilo lujoso de las villas italianas, en una época donde la clase alta montevidiana veraneaba a orillas del río Santa Lucía. Esta casona de dos plantas cuenta con 27 habitaciones y un mirador de 16 metros de altura que brinda una vista panorámica de todo el entorno. Actualmente, tanto la casona como el parque son administrados por el Servicio de Tutela Social de las Fuerzas Armadas. Aquí funciona un museo de armas, uniformes y pabellones artiguistas, entre otras muestras. En el año 2008, la casona de Máximo Tajes fue declarada Monumento Histórico Nacional. Si querés conocerla, podés aprovechar todos los domingos, en el Día del Patrimonio o en la Noche de los Museos. Gracias por ver el video.